Bueno, creamos la escuela en 1996 y queríamos crear una escuela donde pudieran encontrarse y aprender español diferentes tipos de personas. Empecé a estudiar español porque yo quiero vivir en España. Mis amigos me han recomendado la escuela mediterránea porque tiene un ambiente impresionante. A mí me gusta estudiar aquí porque las clases de aquí son muy dinámicas. Mira, los profesores de esta escuela pueden conectar y entender cada estudiante extranjero. Bueno, pues empecé a enseñar español porque siempre desde pequeña quería ser profesora y en esta escuela el equipo de trabajo tiene en común el hecho de que a todos nos importan mucho las personas. Y me gusta el ambiente, la atmósfera en general, que es una atmósfera muy similar a mi estilo de vida. Me gustan las actividades de la escuela porque aprendo mucho de la cultura y conozco a la gente y también practico español. Día a día ayudamos a los alumnos para empezar la vida de aquí. Me alegro mucho y apoyarles y ayudarles y aconsejarles. En el futuro yo quiero hablar como una nativa. Quisiera aprender español lo mejor posible y quiero quedarme en España. Por hablar, por vivir, por trabajar. Por eso necesito español. ¡Adiós!